La Policía Nacional Civil sigue luchando contra el crimen y la delincuencia. En esta ocasión presentó a Adiel Gutiérrez de 38 años de edad y residente en Cantón Paso de Gualache del municipio de Tecapán, a quien le acusa de portación ilegal o irresponsable de arma de fuego. A la persona se le encontró dos armas de fuego, un fusil 22 y un revólver. Este señor, la policía fue a hacer una detención administrativa en su contra y se le encontró estas armas de fuego, además del delito por el cual se le detenía. Este no fue el único sujeto a quien la policía presentó, pues también se informó de un presunto violador, quien reside en el municipio de Santa Elena y que según los agentes habría cometido el ilícito en perjuicio de una menor de edad. Este fue el sujeto Lino Edwin García, de 38 años de edad. Este es de los cobradores que dejan productos por pagos en casa y al aprovechar que la mamá de la víctima no estaba, pues abusó de la niña y fue sorprendido en flagrancia por la policía. El acusado por violación se defendió de las acusaciones, asegurando que no tiene nada que ver con el hecho y que él únicamente se dedicaba a trabajar como cobrador de una comercial. Yo como cobro de una comercial llegué a cobrar y de ahí una niña salió diciendo que yo la había violado y la señora me acusa de violación y se trajo ayer a la niña que se hicieran los exámenes y todo eso, pues porque yo tuve acceso a poderme ir si hubiera sido cierto. Los delitos en Usulután serán resueltos, o al menos eso es lo que asegura la Policía Nacional Civil, quienes dicen seguirán trabajando para esclarecer más hechos delictivos en el departamento y generar así una mayor seguridad a la población usuluteca. Informo para Noticieros Sucesos, David Cruz.